Llega a Guatemala la nueva Toyota Corolla Cross, en una versión de conducción, pero también en una versión híbrida no enchufable, que cuenta con un nuevo diseño frontal persiana con detalles hexagonales, faros con tecnología LED que hacen los viajes en carretera más seguros. A los costados, un nuevo diseño de aros, RIN 18. En la parte trasera también hay nuevos faros con tecnología LED y en el interior nos da la bienvenida a cientos de cuero, un tablero de instrumentos completamente digital, pantalla táctil con conectividad de Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámico, freno de mano electrónico y toda la seguridad que nos trae Toyota Safety Sense, que nos da unos viajes más seguros en carretera, pero también en la ciudad. Y para viajar con la familia o con los amigos, el espacio de la segunda fila es muy generoso. Y por último, el baúl, con suficiente espacio para llevar todo lo que necesitemos, con una bandeja que nos permite almacenar todo lo que queramos y a pesar de que es una versión híbrida no enchufable, cuenta con neumático de repuesto. Así que lo invitamos a que se acerque a cualquiera de las 10 agencias de Toyota en Guatemala vía su prueba de manejo. Y adicional, quiero contarles que cuenta con 5 años de garantía o 150 mil kilómetros.